En este lunes 22 de octubre los saluda como siempre su amigo Marcos Valdés dándole la más cordial bienvenida a esta primera emisión de Despierta el Valle. Recuerden queridos amigos que hoy comienzan las votaciones tempranas para que vayan rápidamente a votar. Vámonos directamente a las noticias. El ex candidato presidencial del movimiento progresista Andrés Manuel López Obrador advirtió que no permitirá alzas de impuestos ni que se entregue el petróleo a extranjeros y anunció que el martes dialogará con legisladores de izquierda acerca de la reforma laboral. Ante delegados del Congreso Estatal Movimiento Regeneración Nacional en Chilpancingo Guerrero aseguró que si es necesario habrá movilizaciones en el país para evitar que se entregue el petróleo a empresas extranjeras y además de que no se aumente del 16 al 22 por ciento el impuesto del valor agregado. Bueno, esa es su opinión queridos amigos. Recuerden hoy las votaciones tempranas a partir del día de hoy, lunes 22 de octubre. Vamos con la hermosa Jessica Montoya con la mejor información del clima. Adelante Jessica, buenos días. Muchas gracias Marcos, así es amigos. Muy buenos días, feliz inicio de semana. Veamos las temperaturas ya oscilando en el Valle del Río Grande, ya temperaturas de 72 a los 73 grados. Quienes despiertan en Fuert Mancio, lista del padre, temperaturas de 74 a 75. El día de hoy ya vemos algunas lluvias esporádicas en el Golfo de México, las cuales estaremos sintiendo a lo largo de la costa, sobre todo en condados como Guedes y Camerón. Sobre todo alrededor de esta tarde con los fuertes vientos ya incrementando también para esta tarde. Estaremos esperando una velocidad de hasta 20 millas por hora. Y así vemos en esta mañana cielos mayormente despejados a lo largo del valle, solo esperando esa pequeña posibilidad de lluvia en la costa. Y en el estado de Texas nuevamente sentimos ese aire bastante cálido, esa humedad, algunas lluvias hacia el oeste de nuestro estado. Y esperando temperaturas máximas para el día de hoy de 92, mínima 75. Y esperar que los fuertes vientos incrementen ya para las 5 o 6 de la tarde. Nos vemos más adelante aquí en Univision cuarenta y otra.